Hola, buenos días, taloncha a todos, o lo que sea por allí, como siempre no me importa y estoy un poco pequeño, ¿no? Para lo guapo que soy, debería ocupar más pantalla. Y bueno, ¿qué va a decir? Ah, sí, Street Fighter V, parece que mola, no lo digo de coña, parece que han metido mecánicas chulas, mecánicas nuevas, importante, mecánica defensiva. He dicho en plural, mecánicas, pero han metido una. Se llama V-Shift, así literalmente lo dice el chaval este, el carabollo. Y bueno, vamos a ver qué implicaciones tiene. No miento si digo que me están entrando ganas de jugar a Street Fighter V, porque un problema que siempre ha habido antes de que Juan se vaya este tonto pesado, han sido que, no solo la falta de mecánicas defensivas, porque la gente decía, oye, una de las gracias del juego, ¿no? Es aprender a jugar con las pocas herramientas que tienes. Eso lo entiendo, yo entiendo los juegos que limitan herramientas para que intentes exprimir mucho con poco, de lo simple que es. Pero, si pones pocas herramientas defensivas, no hagas que las herramientas ofensivas sean tan fuertes, porque el mayor problema de este juego es que hay muy poco pushback y muchas frame traps. Y hay frame traps que son muy aburridas porque es todo el rato por lo mismo. Por ejemplo, una frame trap muy típica de Rios, puño medio, y luego otra vez puño medio. Y es como, veo que me bloqueo el puño medio y no puedo hacer nada en absoluto. O sea, me bloqueo un ataque, sé exactamente, sé a la perfección que va a hacer el team. Y me sé su block string a la memoria, o sea, de memoria como él, me la sé. Y sé lo que va a hacer. Y simplemente mi única opción es bloquear y mirar. Es como, en ti no hay pocas mecánicas defensivas, pero el conjunto de mecánicas ofensivas hacen que todo sea muy repetitivo. Que llega un momento en el que estoy, cuando bloqueo cierto ataque, me quedo en el mismo loop en cuanto a que, vaya, me va a hacer una frame trap o un throw. En cualquier caso, si interrumpo, me como un crash counter y me como un combo de media vida. Y es lo que más me frustra a ese juego. Y lo van a arreglar con esta mecánica. No quiero decir que el juego va a ir a mejor, quiero decir, pues que conforme a mis preferencias jugables, yo creo que va a ir a mejor. Pero obviamente, esto es peligroso, porque han dicho que es el último año de Street Fighter V. Voy a quitar mi cara de aquí para que podáis leer, si sois inglés. Entonces, poner un cambio tan gordo en el último año del juego es un poco arriesgado, diría, hasta un poco feo para los fans. Vosotros imaginaos que esta es la última season de Tekken y que de repente mete una mecánica nueva que rompe el juego. Si es la última season, no van a hacer más subdates y el Tekken 7, tal como lo conocemos y que nos encanta, se quedaría roto para siempre. Entonces, es lo único que no me parece bien. Sinceramente, aunque me guste la mecánica, la pinta que tiene, creo que si vas a hacer estas cosas, lo haces al principio del juego, ¿no? Al final, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, dice Blue Shift, es una mecánica defensiva que se juta consumiendo Gauge Meter, V-Gauge. La V-Gauge, para el que no lo sepa, es esta de aquí o esta de aquí. Esta es la X, como me indica la V y la X. Dice, cuando estás... Mientras otro sistema defensivo que consume V-Gauge, existe en Street Fighter V, llamado V-Reversal. Joder, que... O sea, una cosa es entender algo y otra cosa es traducirlo en cortocircuito. El V-Reversal solo puede ser activado en Block contra oponentes atacando. Sin embargo, estamos viendo que el V-Shift se puede hacer en Whiff, y eso es lo importante. Y no había un sistema que pudiera activar de manera libre mientras el jugador estaba siendo presionado. No, es verdad, la única mecánica defensiva era el V-Trigger, se llama, no V-Trigger, es cuando... O sea, el V-Reversal, perdón. Y esto solo lo puedes hacer cuando te bloquean. O sea, tienes que esperar a que te bloqueen. Como digo, ya tienes que estar en esa frame trap, en esa Block String. Es como si yo preveo lo que va a pasar, me dan muy pocas herramientas en el juego para poder lidiar con ello. En este caso, no, esto es lo más importante, es que no tienes que esperar a que te bloqueen. Si tú ves lo que va a pasar, venga, vamos para adelante, te lo contereo. Y es algo muy importante y que le faltaba a este juego, como digo. Es que yo sabía exactamente lo que iba a hacer mi oponente, y muchas veces lo único que podía hacer era aceptarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues nada, pues me quedaré bloqueando y no haciendo nada. Lo que limita mucho tu toma de decisiones. Una cosa es que limites el número de mecánicas que hay, y otra la toma de decisiones. Oexive es una nueva mecánica que se activa en cualquier momento, consumiendo VG, cuando el jugador está en un estado normal. Como vemos, es una especie de backdash, ¿no? Hace la animación del backdash. Pero ahora es una cosa importante que veremos ahora. Pueden un corto periodo de tiempo después de la activación, hace al un jugador invencible, a los throws, incluso a los ataques al cuerpo y proyectiles. Vale, una cosa importante, por cierto, si vosotros hacéis parry a un ataque, o sea, si esquiváis un ataque con esto, te gastas solo media barra. Como si no esquiváis un ataque porque el throw no cuenta como que te ha golpeado, gasta una barra entera. ¿Veis? Ahí que ha golpeado algo, gasta media. Cuando lo activas al mismo tiempo que el ataque del oponente, o sea, cuando esquivas un ataque correctamente, ambos personajes irán en un slow motion. Cosa que me gusta a mí el slow motion, pero bueno. Y harán que will make the activating character, el carácter que lo está activando será invencible hasta que la animación esté completa. Vale, sí, lo que ya sabíamos. Es un backdash que es invencible hasta que la animación esté completa. Importante. Ahora vamos a ver por qué más tarde. Es que lo dicen claramente. Invencible hasta que la animación esté completa. No invencible. Y luego se tiene que recuperar, no. Invencible hasta que la animación. O sea, durante todo eso eres invencible. También mientras el personaje está en slow motion, pueden seguir el ataque con un ataque llamado V-Shift Break. Básicamente después del V-Shift tienes un ataque especial de cada personaje y cada personaje cambia. Y esto es importante porque V-Shift Break este cambiará de personaje en personaje, será distinto. Entonces puede determinar el meta del juego dependiendo si te llega un V-Shift malo, o sea, un V-Shift Break malo o uno bueno. Alex va a tener uno malo, obviamente, pero suponiendo eso, el resto de personajes, la pregunta es, ¿estoy forzado a utilizar mi V-Shift o puedo utilizar cualquier otro Wispanish? Porque si puedo utilizar cualquier otro Wispanish, personajes como Akuma o como se llama el tío este que absorbe poderes, no me acuerdo nunca de su nombre. O G, no, se llama G o Q, el presidente, mira, nunca me acuerdo el nombre de este juego, se me olvida siempre. Ese tipo de personajes que ya tienen muy buen neutral, muy buenas conversiones a medio y largo rango, no lo necesitarían realmente, podrían hacer el backdash ese y luego ir a por su combo de lejos, que tienen buen daño y tienen knockdown. Pero claro, si estás forzando a hacerlo, quiere decir que en ese neutral puedes luchárselo cada cara frente a ellos. O sea, si tu personaje tiene malas conversiones en mi range, pero yo cuando hago un V-Shift, tengo un V-Break bueno para castigar, y el otro cuando hace un V-Shift está forzado a utilizar su V-Break, sea bueno o malo, los dos estamos en una situación similar, porque los dos estamos haciendo el V-Break para castigar. Pero si no nos obliga, pues eso, los personajes que son fuertes ya en el neutral, creo que van a ser más fuertes aún. Hay que tener cuidado cuando implementas estas mecánicas, porque puede parecer que digas, claro, si le ponemos esto a un personaje como Zangief, un personaje como Alex, que lo pasaban mal en ciertas situaciones, pues ahora van a subir en el tier list. Y es como, bueno, piénsalo de otra manera. Julia, ¿Julia? ¿Se llama? La brasileña. No me acuerdo, lo siento. La brasileña es un personaje muy completo, es muy fuerte, pero el problema es que no tiene mecánicas defensivas. Ahora, es un personaje top tier, que solo tiene una flaqueza y se la estás corrigiendo, se va a convertir en un mejor personaje del juego. Puede hacer que los personajes que ya son fuertes sean mucho más fuertes, en lugar de todo lo control que quieren, que es que todo el mundo sea viable, metiendo una mecánica general, porque si quisieras que cierto personaje fuera más fuerte, cambiarías ese personaje, no harías una mecánica general, ¿vale? El Vsif Break funciona de tal manera que el jugador puede hacer counter, después de esquivar un ataque, exactamente, es lo que digo. Pero lo que dice es, puede hacer counter, pero no dice si puede hacer counter con otro ataque, es lo que me come con cualquier otro ataque. Y esto es importante, esto es súper, súper importante, esto que acaba de pasar aquí. Esto que acaba de pasar aquí es un cancel. Después, cuando haces un crouching medium kick, veis cómo cancelar el ataque, vale. Cuando tú fallas un ataque en Street Fighter, no puedes hacer un cancel, no, al menos a un wave, a un backdash. Solo puedes hacer a un ataque bloqueado, golpeado o que es un parry. Entonces, esto realmente cuenta como parry y es lo que lo hace, yo creo que es lo que lo hace más fuerte de todo. No que solo sea un backdash, sino que a veces sea un parry. Porque normalmente hay blockstrings no muy seguras en plan de bufferear. Backdaseas algo, haces cierto ataque, lo buffereas, de tal manera que si golpea, entra. Si no, no entra, porque si lo bloquearan, perdón, si golpea, entra y si lo bloquean, no. O si lo fallas, no. Porque si lo hiciera, sería castigable. Y con esto estás rompiéndole esa opción select. Estás rompiendo bastante esa opción select. Me parece bastante interesante. Eso. Y lo bueno de eso es que la mayoría de personajes que tiene esa clase de opción select suelen ser los high tier, o sea, los top tier. Entonces, me alegro. Yo creo que eso es un cambio para mí. Por así decirlo, es como un backdash, como el backdash de Street Fighter 4. Y el parry de Street Fighter 3, podríamos decir algo así. Pues sí, tiene varias características. ¿Veis? Por ejemplo, esta es la situación que digo antes. Tú haces un unbes shift aquí. Imaginaos, te recuperas. ¿Estás obligado a hacerlo? Es que el hijo de puta este te hace un combo ahí que te... O sea, si tiene el critical a la tope, te quita media vida. Entonces, ¿estás forzado a ir ahí o puede hacer un combo normal? Es la gran pregunta. Además de simplemente distanciarte durante una situación rara, también puede ser utilizado estratégicamente para lidiar con ciertos personajes. Claro, ¿no? Este tipo de frame trust. Yo esto es de lo que me alegro. Como digo, muchas veces me ha pasado. Que esta situación, ¿no? Aquí no lo ha pasado. Te comes este ataque y es como, ahora es un 50-50 muy aburrido. Porque o me hace, o me chequea o me throweas. Es un coñazo de 50-50. Lo he visto 10 millones de veces. Y aunque sepa perfectamente lo que va a hacer, realmente mejor opción es bloquear sin más. O comerme el throw, ¿no? El meme de take the throw. Entonces aquí lo que puedes hacer es, si sabes si la otra persona es súper lineal con su pentamento, hace todo el rato lo mismo. Es una puta flowchart de persona, un mono. Pues, pues, es que es eso, tío. Me parece increíble toda la mecánica en ese aspecto. Como digo, puede no ser especialmente buena. En cuanto a que hacer los top tier más fuertes de lo que son. Si lo implementas mal. Pero, por lo general, a mí la idea me gusta. Obviamente, depende de cómo esté implementada. Este ejemplo me gusta mucho porque aquí te dicen. Aquí parece que los grapplers pierden. Pero claro, los grapplers tienen muy mal neutral. Con lo que en esto ganan, ¿no? Como digo, es difícil decir que... Y esto es importante. Esto es importante. Esto es importante. Esto es una freight track muy común de Nash. Que esto es crouching medium kick o high kick. O medium punch o high punch. No me acuerdo cuál es. O sea, lo diferencio visualmente cuando juego. Pero no controlo a Nash. No tengo ni puta idea de cuál es. Y luego entró back en el rodillazo. O sea, que creo es back medium kick. Vale, eso es una freight track muy típica de Nash. La cosa es, esa freight track gana a Japs. Porque justo, creo que es más dos... No sé cuánto es. Lo importante, gana a Japs. Es una freight track. Y este le ha hecho un vshift. Eso quiere decir que por lo menos tiene tres frames de activación. Vale. Pero si en lugar de tres frames, que es el mínimo que sabemos que tiene, tuviera dos. Quiere decir que Nash no tiene por qué ir siempre a esa block string o a esa freight track. En lugar de utilizar back medium kick, utilizas crouching, low punch. Y si tiene dos frames o un frame de activación, este ataque, te lo comes. O sea, puedes interrumpirlo. Igual que en Tekken cuando haces un power cast, por ejemplo, sale a ocho frames. Si tú golpeas al tío antes de que, de esos ocho frames, se lo interrumpes. Entonces, yo creo que estaría bien si saliera a los tres frames. En vez de en un frame. No sé si fuera instantáneo. Me parecería muy fuerte. Y lo hace más divertido en cuanto a que tienes que hacer block strings distintas. Porque si no, se convierte otra vez en una situación binaria. En cuanto a, ¿hago la frame trap o no la hago? ¿Va a hacer un vshift o no lo va a hacer? ¿Vale? A convertirse en una situación a varias bandas. ¿Hago la frame trap pero la hago de manera floja? ¿Utilizo solo un low punch? Porque si lo utilizo y golpeo, voy a sacar menos daño. Pero si lo utilizo y utilizo un vshift, yo me voy a dar tiempo a defenderme. Otra cosa que no sabemos es si va a ser castigable en block. Pero me voy a dar tiempo a defenderme. Pero claro, como digo, si no hace nada y de repente bloquea mi ataque, se me acabó la frame trap. Porque el pushback me va a echar muy para atrás. Creo que va a hacer situaciones más interesantes. Interesantes si es a los 3 frames el parry que sí es instantáneo. Y los parrys super instantáneos me parecen que al final se convierten en invencibles. En reversals como el Shoryuken. Creo que se convierten en situaciones más binarias de lo que deberían y no me gusta. De comparación del V6, por dios, esto no tiene que ver. Pero que se jodan los putos, ¿cómo se llama este personaje? No me acuerdo. Sé que es un fantasmita, ¿cómo se llama? ¿Necro? ¿Necro sí? No, Necro es el mejor streamer de España. Pero bueno, ahora su V trigger se ha acabado. Pero bueno, con el comparación del V6, el equipo de batalla, supongo que el equipo de desarrollo de la batalla, se refiere. Entiende que ahora hay más formas de utilizar el VGAUGE. Sí, eso es importante porque esto tenía muy pocos usos con 3. Va, ya va tirando. Esto de antes de las batallas, los ajustes estarán hechos para... Vale, esto es importante, ¿no? Como digo, o sea, meter estas mecánicas sin más en el juego no lo va a arreglar porque va a beneficiar más a unos personajes que a otros. A lo mejor, como digo, beneficia más a los top tiers, con lo que además hay que enerfear a esos personajes. Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Me gusta que te digan que lo tienen en cuenta. Y ya está, creo que esto es todo lo que hay que ver. Estamos revaluando cada personaje. Vale, sí, lo que estaba diciendo yo. Básicamente eso, que los van a tocar. Y la verdad es que me gusta cómo hablan, tío, directamente del público. Me gustaría que hicieran esto en Tekken, que hicieron un... Es verdad que para el Season 4 hicieron una charla hablando de estas cosas, pero creo que no tocaron ciertos temas por miedo, ¿no? Te dijeron, la vida sube, pero ¿cuánto sube? ¿Por qué ese porcentaje tan pequeño? ¿Sabes? O sea, yo creo que Tekken lo está intentando, está yendo en esta dirección. No es una cosa decir Tekken mal o Street Fighter, bueno, no quiero polarizarlo. Pero sí que es verdad que, pues eso, que me gusta que las desarrolladores tomen este camino de hablar con la comunidad, preguntarle y seguir a que simplemente, pues eso, que digan lo que les salga de la polla y punto. Cosa que, como digo, creo que Tekken no está haciendo tanto, que está cambiando a mejor. Así que ya está, esto es el vídeo de Street Fighter V. Como esto sale el 20 y algo de febrero, el 21 creo que es, probablemente ese día lo streamearé y jugaré. No lo sé, a lo mejor solo juego sin streamear, no lo sé. Bueno, lo importante, ya está. Street Fighter V, cambios, etcétera, interesantes, ha dado por culo. Venga, un beso.